¿Qué es la conferencia de hoy? No sé si ya os fijáis en lo que veis aquí, sacerdotes rockeros a la conquista del público americano. Diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pues sencillamente que intentan evangelizar a través de la música, y no con una música muy sacra precisamente, sino con rock. Vamos a entrar a un vídeo donde precisamente veremos, no lo vamos a ver entero, solo un trozo, para que os deis cuenta de qué modo ahora se intenta evangelizar a cuanta más gente mejor, y no importa el modo. Adelante con el vídeo. ¡Gracias! Música Música Bien, si os habéis dado cuenta, parece ser que el tipo de ritmo no importa a la hora de evangelizar. Desde luego no es un ritmo muy cristiano, que digamos. Pero, démonos cuenta, como este sistema de instrumentación está entrando en muchas iglesias denominadas cristianas, puedo decir ya cristianas entre comillas, en los cuales la alabanza al Señor se está haciendo de estos modos. Bien, deberíamos tener en cuenta que si una letra es importante, un ritmo también lo es. Y todos sabemos que los ritmos alteran nuestras frecuencias cardíacas y nos predisponen a un tipo de cuestión u otra de concepto mental. Por tanto, si esto realmente es un mensaje que proviene de Dios, para llegar a los jóvenes es muy triste que los jóvenes tengan que reaccionar así. Y, evidentemente, esta no es la forma de evangelizar absolutamente a nadie, porque esta no es la forma de Dios para nada. Tristemente, ya os digo, esto está entrando en prácticamente todas las denominaciones cristianas protestantes, pero también, ya lo veis, cómo no, en la católica. Incluso el ecumenismo está activándose a través de la música. Bien, esta foto que tenéis aquí fue precisamente del acontecimiento que tanto estuvimos hablando sobre el Papa en Milán, el famoso encuentro que iban a hacer, que convocó a un millón de personas ese domingo. Y mirad, una vez más, cómo funcionan con sus símbolos. Tenéis la cruz de la cual una, parece como una red en forma piramidal sobre donde están ellos situados, una vez más, suele ser la forma de decir a quién en verdad ellos están sirviendo. El estadio estaba a tope. Luego veremos más noticias al respecto. Mientras tanto, ya veis toda la movida que hubo al respecto para no perder el sentido de la fiesta. Ellos no paraban de hablar en favor del domingo como esa gran necesidad que se tiene en este mundo para que todo vuelva a funcionar del mejor modo. Pero ya veis que mientras, hay otros artículos donde se habla del nido de cuervos en el Vaticano. Y una vez más nos hablan de la detención de ese mayordomo del Papa, que parece ser que fue el topo que decían que sacaba los documentos secretos. Se habla de una lucha interna entre dos facciones. Alguien que quiere el poder en el Vaticano, alguien que lo ostenta y no quieren que esté allí. Ya sabéis que todo esto no está haciendo nada más que responder a una autolimpieza del propio Vaticano. Las personas básicamente se creen que esto está saliendo porque sí. Pero recordemos ya cuando, tiempo atrás, salieron también el caso de los pedófilos, que ya vimos cómo utilizaban periodistas de ellos mismos para sacar sus trapos sucios. Era una forma de autolimpiarse hacia el mundo exterior. Por tanto, van a quedar como los líderes de la moral. En este artículo aparecía también que los cardenales acusan al secretario de Estado de ambición desmedida y de dejarse influir por ambientes masónicos. Ya volvemos a estar con lo mismo. Se pinta otra vez la masonería como enemiga vital de la iglesia católica, cuando ya sabemos que por detrás, arriba en la cúpula, es exactamente lo mismo. Pero claro, una vez más hace falta alguien que sea el malo de la película para que ellos queden como los limpios una vez más, como no. Todo el artículo es interesante porque, claro, si no supiéramos lo que sabemos, lo más fácil es que da la sensación de que verdaderamente esto es así y está pasando porque alguien quiere sacar la verdad, extraer la verdad del Vaticano. Una vez más, la banca del Vaticano está siendo sometida a una investigación por supuesta violación de normas anti-blanqueo. Ya veis, la depuración va a llegar a todos los niveles. Veremos alguna noticia, creo que la tengo recogida, donde ellos mismos ya dicen que son los únicos que están haciendo esta limpieza dentro de sus filas. Que no hay partido político ni sindicato ni nadie que haga esto, solo ellos. Por tanto, van a quedar como los líderes supremos de la moral. Y que, como no, alguien deberá mandar en esta situación tan difícil que hay en Europa, pero que evidentemente sea alguien muy válido, muy limpio, entre comillas, ¿me entendéis? Ya sabéis quién va a ser. Una vez más, ya veis, del veneno de los Borgia al pederasta Maciel. Se volvía a hablar de la limpieza que es necesaria hacer en este sentido también en la Iglesia Católica, en sus distintas ramas. Creo en la Iglesia y la amo. Y aquí nos volvemos a encontrar en que se está intentando, ya lo veis, el descrédito, la autoridad moral que tiene nuestra Iglesia, dicen ellos. Recordáis con los secretos de Fátima, que se hablaba de que la Iglesia sería atacada en el último tiempo, refiriéndose a la Iglesia Católica, evidentemente. Pues bien, ahora ellos vienen a asumir que esto es así, que este es el proceso de ataques que está recibiendo la Iglesia Católica, pero que ellos, como la única Iglesia de Dios, va a salir victoriosa de todo este conflicto en la que se ve envuelta. Benedicto XVI. La familia está fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y una vez más nos vuelven a hablar del famoso encuentro que hubo en Milán, la familia, el trabajo y la fiesta. Y nos siguen diciendo que sin el domingo todo va a ir realmente fatal y que es necesario recuperarlo. Y no solo eso, es necesario que el domingo se haga algo y no es ir precisamente a pasárselo bien, sino que se tendrán que congregar para poder estar bien espiritualmente y todos unidos. Cristo no es solo una idea, sino una persona viva. En esta entrevista, con el cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, se habla también de cómo ellos han estado en este país trabajando por la intercesión. Ya veis, la Iglesia Católica está siendo de intercesora en muchos lugares distintos. En este caso es en Honduras y son el punto neutral y el punto de referencia que pueden poner las cosas en su sitio. Quien piensa que la Iglesia Católica no tiene poder, desde luego tiene un grave problema. El próximo encuentro mundial de las familias será en el 2015 en Filadelfia. Ya veis, cada tres años se va haciendo el encuentro de las familias. Ahora será en Filadelfia, ya es en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, una vez más, ¿de qué se va a tratar cuando se trata de la familia? Pues evidentemente, del domingo. Y ya sabéis que la profecía dice, de que el domingo va a ser instaurado como día obligatorio de reposo primero en Estados Unidos y rápidamente va a pasar a Europa. Ya se está moviendo en ese ámbito también allí. En esta otra noticia, Santidad, eres el entrenador de ese inmenso equipo que es la Iglesia. Ya veis que se habla, en términos de la Champions League, de fútbol, para decir que realmente el Papa, a pesar de las vicisitudes que se está viviendo, sigue siendo el líder indiscutible de la Iglesia. Al cual, evidentemente, hay que hacer un caso supremo. 500.000 euros para los damnificados del terremoto. Recordad que cuando el Papa iba a Milán, hubo un terremoto y una semana después otra, con todas sus réplicas, en el cual se hizo muchos daños, se causaron muchos daños. Pero ya veis, alguien iba a quedar como el Señor o la entidad que socorriera a esa parte de Italia, que era justo al lado donde él iba de visita, por casualidad. Evidentemente, ellos iban a ayudar a los damnificados. En Brasil, la Jornada Mundial de la Juventud de Río en 2013 será mayor que cualquier otro evento. Si creíamos que lo de Madrid había sido muy fuerte, pues esto parece ser que lo va a ser aún más. Ya sabéis, van por la evangelización de Latinoamérica. Habrá más filtraciones. Y esto son palabras de Federico Lombardi, el jesuita que está al lado del Papa. No ha terminado todo aquí. Dice que no serán los últimos escándalos que van a salir. Se siguen depurando. Pero atención a lo que vais a ver ahora, cuando habla Rouco Varela. Ya sabéis quién es. No saldremos de esta crisis si no volvemos nuestra vida a Dios. El Cardenal Arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, ha hecho pública este lunes una carta con motivo de la festividad del Corpus Christi, que se celebra el domingo 10 de junio, en la que asegura que no se saldrá de la crisis si los ciudadanos no se convierten y vuelven su vida a Dios. Si ellos han provocado la crisis y ellos van a dar la solución, ya nos está diciendo lo que debe terminar de acontecer. Las personas se deberán convertir y volver a Dios si se quiere salir de la crisis. Ya nos lo están planteando de un modo claro. Aunque muchos al ver esto dirán, bueno, eso lo dicen ellos, pero no va a pasar. ¿No va a pasar? Pues las profecías dicen que sí. Porque además no va a ser volver a Dios el auténtico y guardando sus 10 mandamientos, sino precisamente lo que ellos nos están vendiendo, que nada tiene que ver con la verdad bíblica. Él va hablando aquí, nos dice, pero la crisis no es solo económica y financiera. También estamos padeciendo una profunda crisis moral y de valores. Ya sabéis, la profecía decía que ellos a través de la moral cogerán el poder otra vez. Se idolatra el confort, el bienestar, el dinero y el placer, introduciéndose hundamente en el modo de vida establecido, y se rechaza al Dios verdadero. Esta es la raíz fundamental de todos nuestros males. Pues nada, ya podemos ir preparando la situación de nuestras propias vidas para ponernos en sintonía con Dios, porque si no, no quedará otra que pasar por el rasero que ellos nos van a montar. Y mirad lo curioso del caso. Cuanto más lo critican, más gente corre a escucharlo. Es curioso, ¿eh? ¿Sabéis eso de que cuando se habla mal de alguien, en el fondo es una propaganda? Pues sí. Al hacer esto, más gente aún se mueve a buscar las palabras del papado. Es curioso cómo funcionan nuestras mentes, ¿eh? Pues ellos lo saben muy bien. La crisis económica y la pobreza, desafíos para la Europa de hoy. Ellos mismos vuelven a plantear la crisis económica y la pobreza, desafíos para la Europa de hoy. ¿Y con quién lo hacen? Las conferencias episcopales de Europa, más las iglesias ortodoxas de Europa. Esto es ecumenismo una vez más. Van a seguir trabajándolo en todos los niveles. Y hablan de la globalización y que hay que encarar la globalización de un modo adecuado para que lo que ellos dicen, en el fondo, salga triunfante. La fuga de noticias se revela un boomerang. La gente está viendo que el Papa es un hombre de Dios. Es curioso. Esta, claro, es la información que ellos nos dicen. Hay personas que, gracias a Dios, no están reaccionando del mismo modo, sino que ven toda esa corrupción dentro de su sede y dicen, ¿cómo va a estar Dios allí, en ese ámbito? No puede ser. Pero sí que hay personas que están viendo todos estos problemas y entonces dicen que el Papa es un hombre de Dios, que está sufriendo mucho con lo que está pasando. Y, por tanto, hay que apoyarle una vez más. Hay que vincularse una vez más al pleno catolicismo. Benedicto XVI felicita a Isabel II de Inglaterra y, además, la felicita de un modo bastante efusivo, dándole las gracias por todo lo que hacen, como monarca cristiana que es, según dice él. Y, además, mirad, ha contribuido en no poca medida a mejorar las relaciones ecuménicas e interreligiosas a lo largo de su reino. Siguen trabajando por la unidad del cristianismo. Y lo van a conseguir. La experiencia de Dios y la vida sacramental ayudan a liberar a las personas del demonio. Ya veis, una vez más, ahora es la hermana María Blanca, la cambra, en una entrevista, que vuelven a hablar sobre el asunto de exorcistas y endemoniados. Continuamente están saliendo artículos al respecto. ¿No nos damos cuenta de que algo se está cociendo con todo esto? Grandes cosas vamos a ver dentro de poco. Grandes cosas. Mientras tanto, el banquero de Dios, Gotti Tedeschi, temía ser asesinado. La policía entró, encontró papeles suyos, donde él prácticamente ya denotaba que ya se veía muerto, por lo que él podía llegar a hacer. Ya sabéis que fue destituido. Y ahora, bien, hay toda una polémica sobre qué decían todos esos papeles en los cuales se denunciaba incluso, a, parece ser, gente que había pertenecido al clero que estaba con cuentas de la mafia. Bueno, la típica vinculación entre una cosa y otra, por supuesto. La crisis pide una respuesta concreta a la necesidad de esperanza del mundo. Ya veis, la crisis está siendo el motivo que va a provocar una gran solución. La crisis no ha pasado porque sí. Quien siga creyendo que la crisis ha sido una casualidad debido a muchos factores, desde luego es que no sabe nada de cómo lo han estado tramando a la perfección. Pero era necesario que esto sucediera, como ya decía Henry Kissinger, para establecer el nuevo orden mundial. Estados Unidos, decenas de miles en las calles en defensa de la libertad religiosa. Resulta que ahora los católicos son los que lideran junto con los protestantes, pero ellos delante, poniendo la dignidad humana ante las leyes que el gobierno de Obama quiere instaurar allí. Ya veis, los líderes del movimiento religioso cristiano. Y mirad este escrito que aparece en un blog de una persona, está en catalán y os lo voy a traducir. Dice, atención al Vaticano, es del 6 de junio del 2012, de este mismo mes. Dice, días de congreso en Maastricht. Mi bueno amigo G, conocedor directo de las interioridades del Vaticano, me avisa que estemos atentos a lo que sucederá el mes de julio. El banco del Vaticano será noticia, y según él, será noticia muy grande. Hace décadas que me explicó cosas que pasarían allí dentro, perdón, que pasan allí dentro, y no suele equivocarse. Reímos en hablar de la batalla por la cruz que la Santa Sede ha ganado delante del Consejo de Europa. Han conseguido que la cruz no sea considerada un símbolo religioso, sino un símbolo histórico. Es que es la mejor diplomacia del mundo. Confiesa admirado mientras levanta las manos al cielo. Somos imbatibles, dice. Bien, yo no sé si esta información es fidedigna o no, pero estemos atentos, porque no tengo tampoco por qué dudar de una persona que parece ser que tiene un buen contacto con alguien de dentro del Vaticano. Curiosamente, después venía un comentario de una persona que veo que sabe perfectamente lo que debe acontecer. Me gustaría conocer a esta persona, por cierto. Dice, también se verá una ley obligando al descanso dominical en Europa y en los Estados Unidos de América. A más a más de la realización de una globalización planetaria auspiciada por el Vaticano de la mano de justicia y paz, justicia y pau. Que ya sabéis que pertenece a los jesuitas. El documento ya se hizo público. Todo está escrito y los hechos se verán desenvolverse cada vez más con más rapidez. En nuestro país, el nacionalcatolicismo cada vez es más ahogador para las otras sensibilidades. Nacionalcatolicismo de derechas y de izquierdas indignados. Esta persona sí que sabía de qué iba la cosa. Pues estemos atentos a lo que puede suceder el mes que viene. He de deciros que recibí una información el jueves pasado de una persona también de... Bueno, que no puedo deciros quién es, por supuesto, pero que está muy bien situada y me dijo de que ahora preparémonos porque se va a hundir la economía generalizada de España, de Europa y Estados Unidos y que entramos en una segunda fase. Hay cuatro fases. La primera empezó provocándose la crisis de 2008. Han pasado ahora cuatro años. 2012. Ahora va a venir el momento de la segunda fase. quien crea que se nos vamos a salir de esta crisis a partir de ya que no espere eso. Y después quedan dos fases más. Cuatro años más y cuatro años más. Él me dijo de que si todo les va bien esas dos fases incluso pueden anticiparse. Pero esas dos fases evidentemente nos van a ir conduciendo al punto de todo lo que venimos planteando en las conferencias. Y de esta persona me fío totalmente. O sea que estemos atentos porque dentro de poco algo va a suceder de verdad. Por eso os he puesto esta intervención en este blog porque creo que realmente no están diciendo mucha bobada. Rumanía. Voten a quien defiende los valores cristianos. ¿Alguien dice que el Vaticano no se pone en política? Ellos dicen a quien tienes que votar. Ya sabéis que precisamente en Rumanía si hay algo que está bueno campando por sus fueros es la masonería. Bien. Pues ellos dicen que hay que votar a ciertas personas que sean cristianas etcétera etcétera pero lo curioso es que no dicen que los que dicen que son cristianos también están puestos en masonería en ese lugar. No todos evidentemente pero sí que hay sí. Lourdes la alianza entre ciencia y fe ya veis una vez más lo estuvimos diciendo la profecía lo hablaba que en momentos de gran conocimiento el poder papal cogerá la supremacía uniéndose también con la ciencia la fe y la ciencia y el papa ya lleva un buen tiempo trabajando en este sentido. Las profecías bíblicas no se equivocan para nada allí están y lo van a conseguir no sólo a través de una edad oscura también va a ser a través de una edad donde hay mucha ciencia. Sorpresa y preocupación en la santa sede por lo acontecido al profesor Gotti Tedeschi ya veis parece que esa gran polémica con todo lo que está sucediendo allí está marcando pautas. recordemos que hubo otro señor vinculado al banco vaticano que terminó muy mal ¿lo recordáis? que alguien fue encontrado bajo un puente de Londres colgando y con unas piedras en el bolsillo símbolo de ritual masónico de ejecución masónica bien pues este señor se temía terminar igual por algo será la noche de Jesús y del Papa y aquí ahora resulta que ellos están haciendo una comparativa con la noche oscura del monte de los olivos se está comparando una vez más al Papa con Jesús esa terrible agonía que tuvo que pasar Jesús ahora la está pasando el Papa es quien es el Papa ellos dicen que es el sustituto de Cristo es el vicario de Cristo el vicarius filidei el vicario hijo de Dios un día hablaremos sobre esto cuando tratemos el tema del 666 que aún os lo debo por cierto el Banco Vaticano apunta a la transparencia ¿os dais cuenta una vez más? se están auto limpiando también ¿en qué sentido? en el económico en las cuentas aquí tenemos un artículo que no es actual es del año 2003 pero que os he puesto también porque una vez más los temas de masonería han ido saliendo cada vez más a la luz pública en este país que parecía que estaba tan reprimida la masonería etcétera etcétera ¿no? y que pasaron tanta desgracia fue una entrevista a Josep Curuminas y Busqueta gran maestro de la masonería española España tiene una deuda con la masonería por la brutal represión franquista y bueno nos hace un poco de historia como en las cortes de Cádiz que había muchos masones en esos momentos pero que después pasó lo que pasó y bueno ya sabéis que hubo incluso encautación de bienes de papeles como los papeles de Salamanca que han sido requeridos por la Generalitat de Cataluña y que básicamente todo constaba sobre la masonería etcétera etcétera ellos estaban pidiendo pues volver a conseguir lo que tenían antes ¿no? pero aquí hay un dato curioso dicen en esta pregunta en 1975 poco antes de morir el dictador franco todavía exhibió desde su famoso balcón de la plaza de oriente el espantajo del contubernio judeo-masónico ¿qué hicieron para que les odiase tanto el general? ¿es verdad que la inquina vino porque se le rechazó como miembro de una logia? guardad esta pregunta en vuestras mentes porque un día hablaremos si realmente Franco era alguien que iba contra la masonería o Franco en verdad era mason bien esto lo dejo aquí para que empecéis a buscar por vosotros mismos datos porque igual os vais a llevar a alguna sorpresa ya veis que la entrevista es larga se habla sobre asuntos de masones por todos lados es interesante en vuestras casas podéis leerlo tranquilamente oposición de la iglesia de Inglaterra al matrimonio homosexual ellos han dicho que no están de acuerdo en utilizar la palabra matrimonio a estos enlaces entre homosexuales pero ahora incluso se están planteando mirad la parte de abajo para la iglesia de Inglaterra el cambio de legislación que prevé el ejecutivo británico provocaría un conflicto entre sus preceptos y la legalidad democrática lo que podría conducir a los prelados anglicanos a dejar de oficiar ceremonias matrimoniales incluso llegar hasta este punto de no casar a nadie por la cuestión de problemática que suscita esto ha habido otros artículos que están apareciendo y que nos denotan en otros lugares además que las iglesias cristianas no católicas también deberán casar homosexuales aunque ellos no participen o acepten esto como algo cristiano a tal punto está llegando la polémica que si ellos tienen que casar a alguien en sus iglesias suscita una gran polémica para el pastor que tenga que casarlos porque él decidirá si los casa o no a pesar de lo que diga su iglesia su denominación con la cual cosa los problemas van a surgir porque dicen que muchos tendrán que decir que no por cuestión moral suya por convicción de conciencia y alguien deberá casarlos en sus iglesias no siendo ellos ¿os dais cuenta en qué modo se va a perder la fuerza de cada denominación cristiana? se tendrán que supeditar a las leyes nacionales las iglesias cristianas en general están recibiendo ayudas de los gobiernos estatales como pasa también en España si este tipo de leyes van surgiendo ¿qué van a ir haciendo estas denominaciones? ¿van a ir contra sus creencias? ¿para seguir recibiendo los dones entre comillas de un estado? este es el problema de depender de los estados en vez de depender del dinero de los feligreses el evangelio siempre ha avanzado por los propios feligreses no recibiendo dinero del estado esos convenios se van a pagar caros progresos significativos en el diálogo entre la santa sede y el estado de Israel ya veis el acercamiento con los judíos sigue trabajándose van a conseguir su propósito el vaticano finalmente se pondrá en Jerusalén como no arzobispo martín una iglesia dividida solamente podrá alienar a los jóvenes con esto que nos están diciendo que es un congreso eucarístico internacional pues que sencillamente ven que las la iglesia está dividida por tanto esto es malo para el cristianismo hace falta que la gente vea que la iglesia está junta y esto evidentemente se refiere a la iglesia católica pero además a quien más como no al ecumenismo en general todas las iglesias deberán andar de la mano evidentemente alguien va a ser el líder alguien vestido de blanco como no Siria un cristiano asesinado en Cusair ahora nos están hablando de que están matando cristianos ya en Siria ya se empieza a pedir que hace falta que se intervenga allí y aquí tenéis una historia de San Antonio de Padua y su devoción eucarística resulta que San Antonio de Padua fue un señor ya veis como auténtico seguidor de San Francisco que enriqueció mirad lo que pone que enriqueció a miles de cristianos mediante su pobreza ¿de qué modo? pues con sus enseñanzas y sabéis cuando se habla de eucaristía los católicos creen de que cuando se hace la eucaristía con el pan y el vino verdaderamente eso es el cuerpo y la sangre de Jesús alguna vez ya lo hemos hablado esto en las conferencias que hay una transformación una transliteración total o sea que ellos se comen la carne de Jesús y beben su sangre con vampiros y caníbales esto que es una auténtica aberración bíblica ellos creen que realmente es así entonces resulta que ellos empiezan a decir que en esos años en que vivió este señor hubo herejes que no estaban evidentemente protestantes claro que no estaban nada de acuerdo con esta interpretación de la iglesia católica que es un dogma de fe total y mirad que resulta que pasó para contrarrestar la influencia de la herejía patarina un movimiento reformista que empezó en el norte de Italia y que había desfigurado el dogma de la presencia real reduciendo la eucaristía a una simple escena histórica solo una mera memoria San Antonio predicando un día en Rimini ilustró plenamente la realidad de la presencia de Jesús en la hostia consagrada sin embargo los líderes de la herejía no aceptaron el razonamiento del santo y trataron de desacreditar sus argumentos uno de los líderes le dijo menos palabras ahora si deseas que crea en este misterio tendrás que hacer el siguiente milagro tengo una mula la dejaré sin comida tres días seguidos cuando hayan pasado los tres días iremos a verla juntos yo con hierba y tú con el sacramento si la mula rechaza la hierba y se arrodilla y adora tu pan entonces yo mismo lo adoraré el santo aceptó el desafío y fue a implorar la ayuda de Dios por medio de oración ayuno y penitencia como siempre la penitencia que no falte durante tres días el hereje privó a la mula de todo alimento y luego la llevó a la plaza pública al mismo tiempo san antonio fue a la plaza en el lado opuesto llevando en sus manos una custodia con el cuerpo de Cristo todo esto en presencia de una multitud de gente deseosa de saber el resultado de este extraordinario reto aceptado por el santo franciscano san antonio encaró al hambriento animal y le dijo en el nombre de este señor al que yo aunque indigno llevo en mis manos te mando que vengas y reverencias a tu creador de manera que la malicia de los herejes pueda ser confundida y comprendan la verdad de este santísimo sacramento que los sacerdotes llevamos al altar y por el cual las criaturas están sujetas a su creador mientras el santo pronunciaba estas palabras el hereje mostraba cebada a la mula para que comiera pero la mula sin prestar atención a la comida se dirigió paso a paso como si tuviera uso de razón y respeto suamente dobló ambas rodillas ante el santo que sostenía elevada la sagrada hostia y permaneció en esa postura hasta que san antonio le dio permiso para levantarse el hereje llamado bombillo cumplió su promesa y se convirtió con todo corazón a la fe católica el hereje se retractó de sus errores y san antonio tras bendecirle con el santo sacramento entre grandes aplausos llevó la custodia en procesión a la iglesia donde dio gracias a dios por el milagro y la conversión de tantos hermanos y vosotros lo creéis bueno pues esta es la historia que ellos cuentan y así es como san antonio también está vinculado con los animalitos con la bendición de animalitos a través de esta historia tan genial ya veis que forma de decir que los los que no creen en que el pan y el vino son realmente la carne y la sangre de cristo son herejes que están totalmente fuera de lugar hacía falta un milagro extraordinario ya sabéis que en la edad media se habla de muchas cosas de estas verdad de grandes cosas que sucedieron y así la gente se daba cuenta de una cosa de otra como aborregar al pueblo verdad pues ya veis pueden llegar a pasar cosas así o no claro que pueden llegar a pasar y si estas cosas pasan y si esto hubiese sido así el hereje hizo bien en dejar su pretendida herejía y hacer caso a lo que decía este señor estemos atentos porque iremos viendo con el paso del tiempo en estas conferencias en la de hoy ya veremos algo como va a llegar un momento en que no podremos fiarnos de nuestros sentidos ninguno de nuestros sentidos va a ser fiable para nosotros mismos porque va a haber una manipulación a nivel general nuestra vista nuestro oído nuestro tacto en todos los sentidos para que nosotros creamos que hay cosas que realmente van en contra de la creencia bien fundamentada en la biblia por tanto se está preparando un gran engaño hemos visto el proyecto blue beam ese proyecto de proyecciones holográficas en el espacio que la gente cuando las ve cree que realmente hay algo que está aconteciendo en los cielos pero que además te pueden hablar a tu cerebro como si un dios te hablara directamente aquí toda esta tecnología ya existe y más grandes cosas que veremos porque habrá engaños de los propios demonios cuando incluso satanás venga haciéndose pasar por jesús podremos recurrir a nuestros sentidos para decir si una cosa es verdadera o es falsa solo tendremos una base y esa es la biblia en el momento en que nosotros no hagamos caso de lo escrito allí el diablo nos va a coger seguro por un lado o por otro por eso debemos conformar todas nuestras creencias y yo pienso que y yo divago que va en conformidad con lo que dios dice en la biblia porque esa va a ser la clave absolutamente de todo el gran engaño se está sirviendo y dentro de poco se va a consumar el ejército sirio es culpable de crímenes contra la humanidad ahora lo denuncia amnistía internacional que ya sabéis que siempre está vinculado a los mismos en definitiva nos están diciendo de que hay que hacer algo ya en siria el diálogo entre católicos y judíos se refuerza en la teología de la continuidad hacen encuentros en una parte ahora también los van a hacer en israel curiosamente mirad en que día hicieron ese encuentro evidentemente un día 13 ya hemos hablado bastante del 13 en las conferencias pues bien como no tenía que ser el 13 y mientras tanto está sucediendo algo más ecuménico que a veces a la opinión pública en general le pasa bastante desapercibido pero que es básico para la unidad de la iglesia católica para que tenga más potencia los lefebrianos a un paso de Roma ahora dispondrán o se les ofrece una prelatura personal para lograr la plena comunión entre ellos pues parece ser que lo van a conseguir hay alguna voz entre ellos que discrepa que no quieren estos estas propuestas del Vaticano no quieren pasar por ese rasero pero otros sí los están dividiendo a ellos y tarde o temprano el que no esté con ellos ya sabéis cómo va a terminar Ar del Vaticano mafia lavado de dinero y fuga incluida del hacker del pontífice ¿sabíais algo de esto? es una noticia que ha pasado bastante desapercibida dosier secreto incautado contiene cuentas cifradas del banco del Vaticano que oculta hasta el dinero sucio de jefes de la mafia antes hemos comentado algo de esto pero mirad el artículo el instituto para las obras de religión conocido como el banco del Vaticano está bajo el fuego de los medios de comunicación que no cesan de publicar informes de los fiscales italianos sobre el supuesto lavado de dinero de los jefes mafiosos sicilianos durante los últimos meses el expresidente del banco de la Santa Sede Tore Gotti Tedeschi vivía temiendo por su vida ya que se dedicaba a construir un voluminoso informe de 200 páginas sobre una multitud de cuentas cifradas del banco que ocultaban el dinero sucio de empresarios políticos y hasta jefes de la mafia siciliana se informa que el dosier secreto incautado podría contener incluso datos del crimen organizado la policía italiana halló en su casa documentación sensible y se incautó del informe tras lo cual el escándalo del Vaticano aumentó de nivel vertiginosamente así entre otras cosas la fiscalía de Trapani en Sicilia ha revelado información en relación a las dos cuentas que tiene en el banco un tal Nini Treppiedi un joven sacerdote implicado en varios delitos financieros y suspendido por ese motivo los fiscales sospechan que detrás de esas dos cuentas en el banco se podría ocultar en realidad Mateo Messina de Naro el gran capo de Cosa Nostra en paradero desconocido desde 1993 y a quien se achacan al menos medio centenar de asesinatos ante las noticias sobre la incautación por parte de los fiscales italianos del dosier secreto de Gotti Tedeschi el Vaticano divulgó una nota en la que subrayó su sorpresa y preocupación es más la santa sede lanzó una advertencia a todos los magistrados expresando su máxima confianza en que las prerrogativas soberanas reconocidas por la legislación internacional sean adecuadamente respetadas por las autoridades judiciales italianas pero mirad ahora lo que viene por otra parte el Vaticano estaría intranquilo por la fuga de su programador bautizado como el ingeniero del papa y guardián de los secretos que tenía a su disposición todos los códigos de acceso al sistema informático de la santa sede este ex hacker de 36 años creó un sistema FIDEWELL para proteger el centro informático moderno situado en las mazmorras del palacio papal en el Vaticano es conocido como una persona única capaz de atacar el sistema y tomar posesión de toda la valiosa información su historia es uno de los secretos mejor guardados en la santa sede hace mucho tiempo hackeó la red informática del Vaticano tras ser capturado en lugar de un castigo el papa le ofreció un trabajo y con el tiempo le confió el más delicado asunto la protección del sistema informático según los expertos es comparable o incluso superior al nivel de los sistemas de seguridad de la inteligencia estadounidense y yo me pregunto Jesús tenía tantos secretos era necesario que Jesús y sus discípulos tuvieran tal cantidad de protección de datos como para llegar a este punto pues el Vaticano sí qué secretos y qué intringulis están moviendo para que sea necesario que tengan hasta un señor que les lleve todo este sistema informático tan básico para lo que ellos necesitan ahora dice que se ha dado la fuga bueno veremos si esto comporta que salgan más cosas aún a la luz pero cuando uno compara la santa sede con Jesús con los orígenes del cristianismo dice que tiene que ver una cosa con la otra pues bien ahora vamos a ver un vídeo sobre elecciones en México no es un vídeo entero con lo cual los que estén siguiendo la conferencia en directo no podréis verlo porque es un vídeo que está recortado se han hecho en palmes para que no sea muy largo y veréis qué está sucediendo en esa campaña electoral y con uno de los candidatos teóricamente es un señor evangélico pero veréis que utiliza las mismas palabras que está utilizando la santa sede cuando el papa fue a México este señor evidentemente también estuvo allí vamos a entrar al vídeo yo no busco venganza yo quiero justicia yo no voy a perseguir al presidente Calderón ni a ninguno de mis adversarios yo lo que quiero es que inauguremos una etapa nueva en el país y que el objetivo principal sea sacar a México de esta grave crisis en que se encuentra entonces estoy llamando a la reconciliación a todos o sea eso es lo que yo ofrezco con reglas nuevas estoy planteando un nuevo pacto social porque el que existe ya no es todos todos y te lo pregunto hasta todos estuve yo y me hiciste el favor de aceptar que te acompañara que te acompañara en la campaña me mencionaste me hiciste ha habido un intento perverso por corromper a México y cuando me dices esto yo simplemente te quisiera decir los que no piensan igual a ti los que voy a poner un neoliberal conservador que piensa distinto que tú lo consideras que puede hacerlo desde el amor a México a veces siento que solamente es los que están conmigo están en el bien los que no son perversos no, mira yo no tengo rencores yo no odio a nadie soy feliz porque estoy bien conmigo mismo estoy bien con mi conciencia estoy bien con el prójimo y lo digo de manera sincera yo lo que estoy planteando es la unidad de todos en nuestro movimiento en Morena hay indígenas campesinos obreros trabajadores independientes profesionistas muchos integrantes de clases medias hay empresarios hay comerciantes hay intelectuales hay científicos comunicadores bueno pero hay católicos hay evangélicos de todas las denominaciones hay libres pensadores que imagino que lleguemos a un acuerdo entre todos que pongamos por delante el interés general que en este caso es el que logremos sacar a México de esta crisis tan profunda ¿llevarlo a dónde? ¿cuál es su visión mi visión es ahora en México en donde actuemos todos que hagamos un acuerdo con honestidad primero la honestidad es más que no ser corrupto la honestidad significa no mentir ser congruentes y también significa ser honrado pero es un concepto mucho más amplio entonces yo creo que podemos ponernos de acuerdo en eso nos podemos poner de acuerdo también y esto es muy importante en que debemos de combatir la pobreza y la desigualdad y no solo por razones humanitarias en que eso sería más que suficiente el voltear a ver al que sufre pensar en el otro pero no solo eso pensar que si no combatimos la pobreza y la desigualdad va a seguir habiendo frustración y van a seguir habiendo brotes de resentimiento y va a seguir habiendo inseguridad y va a seguir habiendo violencia ese es otro tema que nos puede unificar la otra cuestión es la tolerancia en donde tolerancia por tolerancia a todos tolerancia tolerancia pero estoy hablando de la tolerancia en función de que nos escuchemos todos que nos respetemos todos estoy planteando inclusive hasta en el tema religioso estoy planteando el que podamos llevar a la práctica por eso hoy con el mon en la mañana en el foro decía que reconocía que en esta circunstancia del país hacía falta un líder yo creo que sí creo que soy yo bien déjame terminar nada más esta esta situación entonces estoy planteando un diálogo ecuménico entre religiones cristianas un planteamiento en el marco del estado laico estoy planteando diálogo interreligioso cristianos y no cristianos de otras religiones y estoy planteando que eso es lo más importante el diálogo entre creyentes y no creyentes o sea pero sobre la base del respecto pero así también estoy planteando acuerdos entre empresarios y trabajadores estoy planteando que podamos ponernos de acuerdo entre todos tenemos un proyecto para transformar este país es honestidad combate a la pobreza crecimiento económico empleo este es tu programa y justicia al principio le comentaba que me dio la impresión de que el día que fuiste al Alcázar de Chapultepec no te dio tiempo de responderle al padre le digo yo todavía a Javier Sicilia ¿sí? ¿no? cuando te habla te voy a plantear lo que te dijo para que tengas la oportunidad de contestarlo cuando te dice para muchos usted López Obrador en tolerancia la sordera y la confrontación ¿qué contestas? le respeto mucho a Javier ya le di respuesta en ese momento lo respeto mucho lleva a cuesta el dolor se le perdió a su hijo y soy libre mejor dicho tolerante en cuanto a eso yo estoy muy consciente de que no soy monedita de oro o sea y que no te viene el saco que sí no sencillamente no soy Raquel y dije al principio o en en el transcurso de esta conversación que para mí es muy importante lo íntimo entonces si yo siento que no cometí un error que no estoy en el error resisto entonces sí soy tolerante no odio te voy a poner en tu tolerancia porque en buen plan y con todo respeto no a ver Andrés Manuel se dice ¿me quiere decir tu opinión sobre el tema del aborto? creo que se tiene que resolver en una consulta primero que se respete aunque ya se le acuerda al distrito federal que lo que ya está en la ley yo voy a ser presidente tengo que respetar la constitución las leyes es parte de la protesta que voy a hacer y eso lo que ya está en la ley se mantiene ¿qué opinas? mi opinión es que si es necesario se tiene que consultar a los ciudadanos y en particular a las mujeres yo voy a aplicar la democracia participativa voy a meter del matrimonio a las personas del mismo lo mismo lo mismo pero ya está legislado se queda como está y si no se pone a consulta y si no se pone a consulta porque va a haber plebiscito va a haber referéndum va a haber consulta y una cosa que quiero decir a los que nos están viendo va a haber revocación del mandato ya lo dije cada dos años nos va a someter a la revocación y los ciudadanos van a decidir si quieren que yo continúe o no ¿qué opinas de la legalización de las drogas? que hay que analizarlo para no cometer un error hablaba yo de que no voy a hacer un gobierno de ocurrencia se tiene que analizar bien o sea lo que sí les puedo decir a ustedes es que soy libre no estoy atado a ningún grupo de interés creado voy a representar a todos los mexicanos ¿pero qué opinas? ¿qué piensas de la legalización? de que si eso es bueno para México y para el pueblo de México se va a aplicar si no Carlos Marín por favor o sea ¿quién va a decidir si es bueno o malo para el pueblo? la gente y el análisis que hagamos o sea yo tengo que tener todos los elementos pero no la plaza que levante la mano no, no, no hay métodos para esto no hemos pasado de la democracia representativa y yo lo que espero es que resolvamos ya el tener una democracia representativa confiable eficaz y que pasemos a lo que es la democracia participativa que nos acompañen los ciudadanos en el gobierno así quiere gobernar entonces en cuanto a esto hay que hay una cosa interesante es una ventaja comparativa a lo mejor está mal que yo lo diga así que soy muy presumido pero soy libre o sea no estoy subordinado a un grupo de interés creado no, no, no bloquee a ver si, si le conviene a México y si le conviene a la gente y fue hasta de verdad el arnos o la movida hacia adelante yo no voy a tener más no son prioritarias para ti yo voy a tener como amo al pueblo de México pero eso se va a decidir de mí o sea yo creo que cuantos mil que si nos importa mucho en general el que podamos echar a la economía para que haya empleo pero eso debe ser para combatir la pobreza y serenar al país ok a ver Manuel te escucho en esta parte en que le has respondido has respondido a lo que te planteó Joaquín y quedo como medio pasmado positivamente asociando tu discurso a la pues a la gran utopía nos la ha ofrecido el cristianismo nos lo ofreció el marxismo y cuando hablas de esta especie de conciliación en que dialogan digamos explotadores explotados o patrones y trabajadores y tirios y troyanos lo arrancaste a partir de la pregunta de Ciro que me parece que que es impensable en esa tu república utópica imaginar o imaginarte a ti o a nadie ni a Peña Nieto ni a Josefina ni a sus colaboradores incorporando ese diálogo utópico o yo diría también amoroso Marín tenemos a los a los grupos que han descabezado a más de 50 mil de los 60 mil muertos de Calderón o a los que colgaron a tanta gente recientemente en el norte o a los que tiraron cadáveres no entiendo y además me parece que en ese diálogo nacional no estaría mucha gente que te sigue específicamente quienes tanto te apoyan por ejemplo los trabajadores de luz y fuerza que estuvieron aquí afuera hace un rato la coordinadora nacional de trabajadores de la educación estarían todos y no vamos a buscar la reconciliación es necesaria es fundamental yo creo que no se debe enfrentar el mal con el mal que no se pueda apagar el fuego con el fuego que tenemos que establecer nuevas reglas para una convivencia en armonía queremos el cambio por el camino de la concordia ese es mi planteamiento y voy a convencer y voy a persuadir a todos y vamos a lograr el propósito principal que es la transformación de México o sea lo demás es lo de menos o sea no es la lucha insisto de poder por el poder no es la ambición al cargo aunque se trate del cargo más importante de la república yo lucho por ideales lucho por principios y hay mucha gente y a los que les agradezco que están participando de muy buena fe en este proyecto y vamos a conseguir nada más que necesitamos reglas distintas porque tenemos que decir no va a haber impunidad pero no se decre parejo decir no se va y luego los comos sí sí buscar la forma de resolverlo o sea los mecanismos pero que aceptemos todos actuar de manera distinta que hay un reto proceder en todos nosotros sí y a partir de eso llegar a un gobernar voluntad después sí con una conducción y yo ofrezco eso este conducido al país para que salgamos de esta decadencia porque es más que una crisis es un proceso de degradación progresiva se requiere pues para decir no sólo la el renacimiento económico se requiere un renacimiento moral estamos moralizados al país pues con eso tenemos que concluir el programa perdón Joaquín por el tiempo muy diferente al del templete esta noche era lo que quería apuntar lo único lo único que me queda es agradecerle señor candidato que haya estado con nosotros esta hora y media bien ya habéis visto que López Obrador en este discurso que ha hecho prácticamente se centra en el ecumenismo pero atención porque ha dicho una palabra que a veces una palabra compuesta normalmente pasa desapercibida a la gente que no sabe a qué se están refiriendo ha hablado sobre católicos los protestantes también pero ha dicho también los libre pensadores los libre pensadores normalmente es la palabra que se utiliza más simple más llana más bien disfrazada para decir masones ¿entendéis? o sea que está hablando de un movimiento ecuménico tremendo entre todos y ya habéis visto que también al final de la entrevista habla de que hace falta un cambio en México pero sobre todo que hace falta la moral y moralizar a la población el discurso es bueno claramente con una tendencia a lo que debe acontecer para que alguien coja el poder allí y ya sabéis que el Papa ha ido precisamente allí hace poco ya sabéis que también se dijo de que se había ido precisamente para dar apoyo a las legislaciones que se iban a hacer allí de ciertos aspectos pero bien ellos dicen que no el caso es que ya veis los candidatos los candidatos iban a ver al Papa no importara del color que fuera iban a ver al Papa quien manda en verdad manda y van a hacer lo que realmente él quiere que se haga allí vamos a hacer el repaso habitual a la noticia que siempre conocemos ya de crisis mirad hasta que punto se está llegando Cheste multará con 60 euros a quienes rebusquen en las basuras del municipio o sea que si ahora eres pobre además de ser pobre tendrás que pagar una multa claro da una mala imagen dicen y esto no se puede tolerar yo me pregunto si esto está aconteciendo ya así y cada vez hay más personas que no tienen medios a quien tendrán que recurrir esta gente si no pueden ir ni a las basuras a buscar que harán deberán ir a los lugares de ayuda humanitaria que básicamente pertenecen a quien a la iglesia católica básicamente caritas y esto se va a ir complicando cada vez más nunca morderás la mano que te da de comer ¿no? Evo Morales insta a los países latinoamericanos a nacionalizar todos los recursos ya veis una vez más se sigue complicando la cuestión en latinoamérica se prepara confrontación como no Alemania apoyará los eurobonos a cambio de ceder soberanía ya veis eurobonos vale pero que tiene que pasar que los gobiernos que teóricamente son soberanos sea España sea Francia sea el que sea deberán ceder soberanía ¿hacia qué? pues hacia una entidad supranacional que haga que todo vaya bien ¿os dais cuenta como todo está yendo hacia el mismo objetivo? el poder en manos de unos muy pocos que ya sabemos quiénes van a ser Francia recalca su apoyo a la unión bancaria europea que rechaza Alemania y como no la disputa entre que unos dicen una cosa otros otra pero al final se tiene que ir en la dirección marcada Montoro de la crisis se saldrá trabajando más y con más reformas estructurales preparaos que la vuelta de tuerca va a seguir como no se saldrá trabajando más ¿qué quiere decir trabajar más? ¿se tendrán que hacer más horas entre semana? ¿o hará falta también que los sábados se trabaje? habrá un día habrá un día de descanso ¿lo recordáis? va a ser el domingo para todos decir que el sábado es el día de Dios y que vosotros no trabajáis las cosas se van a complicar aún más se va a subir el IVA se va a hacer más subidas de impuestos más de todo bien ya nos podemos ir preparando los griegos pagan el 100% de los fármacos y ahora hoy mismo veían las noticias de que ya hay muchos que no pueden llegar a pagar ni los medicamentos con la cual cosa creen que muchas personas van a morir Estados Unidos arresto para los que den comida a los sin techo ya veis también en Estados Unidos Filadelfia detendrá a los que dan de comer a las personas sin hogar en lugares públicos al aire libre ¿os estáis dando cuenta de hasta qué punto de deshumanización se llega? pero esto no queda solo aquí pensemos que la profecía nos habla de que los guardadores del sábado cuando la ley dominical haya salido los que aún permanezcan en los lugares grandes como ciudades en general tendrán problemas para subsistir y esta gente estará por las calles buscándose la comida como ya está haciendo esta gente ¿qué va a pasar si las leyes van a ser tan restrictivas? ¿en qué situación los cristianos auténticos que guardan el sábado se van a encontrar? hay personas que dicen pero ¿por qué se insiste tanto en el sábado? ¿qué tontería? es la clave absolutamente de todo es la clave de ¿a quién vas a adorar? ¿a Dios o a Satanás? no hay otra o guarda su sábado su día de reposo que es el séptimo aunque hay muchas personas que aún dicen que esto son bobadas esto no es ninguna manipulación bíblica es tal cual y la historia lo corrobora por todos lados si alguien dice eso realmente lo siento por estas personas pero están denotando una ignorancia tremenda jamás el día del Señor es el domingo ese es el día del sol el día de adoración de los paganos y es el día que el papado va a instaurar con el beneplácito del ecumenismo pues ¿qué harán estas personas? Helen White escribe que va a haber una mofa de los no guardadores del sábado hacia ellos diciendo ¿vosotros no decís que estáis con Dios? ¿cómo estáis entonces buscando así como entre las basuras? vaya vuestro Dios sí que os ayuda ¿no? van a ser momentos difíciles y luego además vendrá la persecución pero bien eso está escrito y va a suceder de momento ya vemos como las cosas se van preparando para cuando llegue el momento aunque ahora parezca que no vaya con nosotros rescate dulce o en toda regla ya sabéis que al final España ha tenido que ser bueno no se puede decir rescatada según Rajoy se pueden utilizar todas las palabras que queráis pero no decir que ha sido rescatada pero ya veis que ni así es suficiente ahora se está diciendo que puede hacer falta más ayuda aún y que este dinero no se da a cambio de nada evidentemente el dinero hay que devolverlo de algún modo como apretando más a la población por supuesto Bruselas vincula el rescate al ajuste del déficit público no falla habrá que ajustarse más si no no había rescate la OCD recomienda retrasar la jubilación más allá de los 67 años pues querías jubilar a los 65 no no luego a los 67 pues ahora ya están hablando de hasta más o sea que te vas a morir trabajando si es que tienes trabajo asunto de pensiones que va a pasar ya veis pide incentivar las pensiones privadas incluso con carácter obligatorio deberás pagar tu propia pensión claro esto es fuerte ¿qué quiere decir? que tarde o temprano las pensiones los jubilados veremos si las cobran las pensiones privadas son obligatorias en 13 países de la organización aquí aún no prevé que en el futuro se reducirán los beneficios de los sistemas públicos pues este es el mundo que nos viene encima tenía que volver la esclavitud estaba profetizado pues ahí vamos y el Vaticano poniéndose las botas Fitch baja dos escalones la solvencia del Santander y el BBVA hasta BBB positivo aprobado alto hasta los bancos que parecían que estaban la mar de bien no lo están tanto la Unión Europea estudia un corralito y establecer controles de capital en Grecia si esta abandona el euro estamos en el momento decisivo mañana hay las elecciones día 17 se especula ¿se puede salir del euro Grecia? ya veis se estudia un corralito ¿qué pasó en Argentina? los argentinos que seguís las conferencias lo sabéis muy bien pues también se habla de que en España puede haber corralito hay fugas de capital tremendo en Grecia de la gente que tiene dinero está sacando millones cada día de allí pero eso está sucediendo también en España evidentemente la gente que aún tiene algún dinero lo quiere mucho evidentemente como no ¿y qué va a pasar? pues que si se va el capital de aquí hay lógicamente descapitalización de bancos por tanto ¿qué va a pasar? hace falta más ayuda ¿quién lo va a pagar? el pueblo ¿cómo no? y sigamos viendo noticias alegres la agencia Fitch baja la nota de solvencia a 18 bancos españoles casi nada de mal en peor noticia tras noticia la directora del FMI asegura que hay menos de 3 meses para salvar al euro menos de 3 meses Christian Lagarde sale al paso de la predicción del multimillonario George Soros ¿recordáis a George Soros? hemos hablado bastante de él en las conferencias ¿eh? el que hizo causar estragos en la moneda inglesa pues bien él dijo algo con lo del euro Soros dijo que Europa tiene 3 meses para salvar la moneda única Lagarde no quiso vaticinarse Grecia saldrá de la eurozona pero ya veis esta señora hizo referencia a las palabras de George Soros sabéis que cuando George Soros habla algo hay la voz del Vaticano sigue detrás la Unión Europea pedirá el cierre de bancos problemáticos y subir el IVA o sea que preparad vuestros bolsillos porque si no pagabais bastante aún pagaréis más y mirad que no tenga ningún agujero el bolsillo la agencia Moody rebaja 3 escalones la deuda española y la deja al borde del bono basura más complicado todavía la bolsa resiste ante la escalada histórica de la prima y la rebaja de Moody's hacen lo que pueden pero ya sabéis que sigue por todos lados la problemática el gobierno anuncia nuevas medidas para calmar a los mercados nuevas medidas ya sabéis lo que implica Reino Unido inyectará 100.000 millones de libras en los bancos británicos para evitar la recesión porque también están en recesión Inglaterra creíais que iba mejor Reino Unido pues ya veis también están así Rusia propone un equivalente del euro para la unión euroasiática el primer ministro ruso señala la inestabilidad de los mercados globales ya veis ahora con la cuestión de la crisis este señor está pidiendo una moneda única también para una cierta zona euroasia recordemos que finalmente habrá una sola moneda están trabajando para conseguir ese objetivo volvemos a la torre de Babel de lleno y Dios intervendrá Draghi el banco central europeo está listo para apoyar al sistema bancario pero si los gobiernos le dan más poder una vez más ¿quién tiene que recibir más poder? mirad que pone el presidente del banco central europeo Mario Draghi dijo el viernes que la entidad está lista para apoyar al sistema bancario de la zona euro si resulta necesario aunque reclama más legitimidad política para los organismos supranacionales el poder en unas solas manos los gobiernos pintarán poco de cada país Draghi pide más ajustes en las autonomías noticia de ayer mismo nosotros estamos también en autonomías ¿no? pues ya sabemos lo que nos va a pasar el gobierno quiere reducir vacaciones a los funcionarios me sé de unos cuantos que estarán muy contentos al ver esta noticia obligados a acogerse al menos la mitad de sus vacaciones entre el 15 de junio y el 15 de septiembre el nuevo horario fijado sería de 9 a 15 horas en lugar de 14.30 los sindicatos lo califican de castigo a los funcionarios y pensar que hace un tiempo todo el mundo quería ser funcionario en este país porque cobraban seguro y mucho ahora como van a cambiar las cosas y seguimos ahora entramos en la profecía de Daniel 2 del 42 al 45 ¿la recordáis? esta profecía la famosa estatua de Daniel la que nos hablaba de los imperios en sucesión que irían pasando por este mundo que no ha fallado que no ha fallado ni uno profecía escrita hace 2600 años y que nos dice que en nuestros momentos va a pasar algo versículos del 42 al 45 nos dice y por ser los dedos de los pies está describiendo el final de esa estatua de esos imperios en parte de hierro y en parte de barro cocido el reino será en parte fuerte y en parte frágil así como viste el hierro mezclado con barro se mezclarán por medio de alianzas humanas pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro el hierro esa parte de Roma que aún está en Europa intenta todo para llegar a la unificación europea está describiendo nuestros días también y en los días de estos reyes el dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido ni será el reino dejado a otro pueblo desmenuzará y consumirá todos estos reinos pero él permanecerá para siempre de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano la cual desmenuzió el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación la profecía nos decía que intentarían esa unión europea a toda costa pero no se unirán el uno con el otro va a parecer que esa unión se fragua por un momento pero al final no será factible y junto con esto que sucede la segunda venida de jesús estamos a punto de entrar en la etapa final para ver el retorno de cristo las profecías no paraban de señalarlo jesús lo dijo muchas veces iba a volver y en ciertas circunstancias el resto de profetas nos daban también detalles estamos en esos momentos mientras tanto ya veis el alemán Diebel desvela un plan secreto para una nueva Europa una nueva Europa ¿qué quiere decir esto? pues evidentemente este plan secreto ¿para qué va a servir? para que haya una nueva Europa unida junta y que evidentemente va a dar el poder a alguien van a haber reformas estructurales unión bancaria unión fiscal unión política va a haber lo mismo pues ya nos podemos preparar porque todo se está haciendo mientras nosotros estamos distraídos con tantas cosas la profecía de Isaías 17 del 1 al 3 sobre Damasco profecía sobre Damasco eh aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas capital de Siria ahora ¿estamos a punto de ver eso? ya veis como está la situación en Siria Al-Assad Siria está a las puertas de una guerra impuesta desde fuera él lo tiene muy claro quien está provocando esa guerra y no es el único Israel acusa a Siria de genocidio y pide una intervención evidentemente es una intervención militar Hillary Clinton afirma que Rusia está enviando helicópteros militares a Siria por primera vez ya hay una acusación formal de Estados Unidos contra Rusia está armando al ejército ¿y cómo se queda Rusia? pues Rusia por primera vez también dice algo pero mirad también que dice Francia plantea el uso de la fuerza en Siria confrontación militar Rusia y Washington se acusa mutuamente de armar a beligerantes en Siria mientras unos dicen que arman al gobierno los otros dicen que arman a los revolucionarios los dos tienen razón se están vendiendo armas desde España pasando por otros lados para que lleguen también allí hay gente que está haciendo su agosto con esto todo encubierto pero está sucediendo y la confrontación de lleno veremos si finalmente hay intervención militar porque Damasco tarde o temprano dejará de ser ciudad Amnistía Internacional califica los crímenes del ejército sirio de política de estado sistemática y premeditada por tanto hace falta hacer algo la otra profecía Daniel 11 del 40 al 45 hablando sobre Medio Oriente todo lo que está aconteciendo allí ya estaba escrito hace 2600 años Israel está armando con cabezas nucleares submarinos comprados a Alemania ¿por qué están haciendo eso? ¿no se estarán preparando para algo? China desea fortalecer relaciones con Irán máximo legislador ya veis China, Irán petróleo como no poder en esa zona y hacemos un salto los Juegos Olímpicos en Londres ya sabéis lo que está preparándose allí batalla olímpica los londinenses contra los misiles las personas de Londres no quieren tener misiles puestos en sus azoteas ya se los han instalado y la gente sale a la calle diciendo que esto no puede ser pero ya veis ahora también están a pie de suelo temen que va a haber algo ya dijimos que es lo que podía pasar de aquí se extrajo la información de Rockefeller Foundation donde en este escrito que es larguísimo nos habla ya veis escenarios del futuro de tecnología y desarrollo internacional nos habla de qué iba a acontecer antes de que sucediera y aún no ha sucedido algo mayo de 2010 este reportaje este escrito es de mayo de 2010 y allí nos ponía que 13.000 personas van a morir en esas olimpiadas va a suceder eso ya vimos el juego de cartas de Illuminati New World Order ¿no? seis años antes y nos hablaba de lo que iba a suceder ya seis años después sucedió las torres gemelas y el pentágono fueron atacados pues bien veremos si esto también sucede o no nos habla también en Indonesia de 40.000 muertos por algo tremendo que va a acontecer allí como esto llegue a acontecer no sé qué cara se les va a quedar al señor Rockefeller Mateo 24.6 palabras de Jesús y oiréis de guerras y rumores de guerras mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin petróleo en Malvinas nuevo cruce entre Argentina y Gran Bretaña ¿por qué creéis que hay tanta discusión por las Malvinas? evidentemente petróleo como no Lucas 21.25 y 26 angustia de las gentes esta imagen con palmeras tormenta de arena gente corriendo asustada ¿qué está pasando aquí? ¿esto dónde es? ¿en Qatar? ¿es en un país islámico? pues no la gente dice que estaría desfalleciendo por el temor a la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra dijo la profecía de Jesús curioso fenómeno atmosférico ante el Hotel Vela esto es Barcelona una tormenta de arena como no se había visto nunca con algo que es totalmente distinto a lo habitual y menos en estos lugares esto no es el Sahara estamos en pleno mar Mediterráneo casi ya tocando a Francia y sucede algo inaudito no podemos hablar de una manga de mar porque estas cuelgan de un cúmulo Nimbus explica un meteorólogo algo totalmente inusual testimonios de la gente ¿qué sucedió? vamos a verlo ahora en imágenes se trata de la playa de Barcelona en el puerto olímpico donde ayer los bañistas y los surferos que estaban disfrutando del día vieron como una tormenta de arena de grandes dimensiones se les echaba literalmente encima la arena tapó prácticamente los edificios situados junto a la playa e hizo desaparecer el skyline de la ciudad durante unos minutos una imagen que nos recuerda a esas otras tormentas de arena más propias de desiertos exóticos y distantes pues bien ya veis que empiezan a suceder cosas en distintos lugares que son muy poco habituales por no decir nada habituales que no corresponden en los lugares donde suceden pero sabéis estas cosas irán en aumento y no serán tan benevolentes solo como esto que habéis visto aquí que en el fondo no ha pasado ninguna gran desgracia miremos que escribió Helen White en este libro recopilatorio de sus escritos aparece algo muy interesante en eventos de los últimos días y mirad que escribe ella ¿qué irá sucediendo? cuando la mano restrictiva de Dios se retire el destructor está hablando de Satanás comenzará su trabajo entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades el Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne en Londres y la ciudad de Nueva York va dando advertencias con las desgracias que pasan para que la gente reaccione el fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras dice cada ciudad habrá confusión en cada ciudad todo lo que puede ser sacudido lo será y no sabemos qué pasará luego los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de verdad que han tenido a mayor cantidad de luz y rechazo más duro va a ser el castigo va a emitir Dios sus juicios ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora casi totalmente entregadas a la idolatría como para vivir en las ciudades va a ser un lugar muy seguro ya lo veis falta poco para que las grandes ciudades sean barridas de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades y en eso voy a colaborar yo no me voy a callar si un profeta de Dios escribe que esto va a suceder yo debo decirlo la gente debe conocer para que pueda reaccionar no habrán excusas que valgan estamos advertidos y estos momentos se están acercando o seas 4 o 3 ya sabéis las muertes de animales también profetizadas en la biblia por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán estamos viendo casi semanalmente que suceden muertes masivas de animales pues bien aquí veis todo esto a orilla todo lleno de sardinas sardinas y más sardinas ¿por qué está sucediendo todo esto? siempre se especula será esto será lo otro pero los animales siguen apareciendo muertos en cantidades masivas y la profecía nos lo hablaba para el momento antes del retorno de Cristo homosexualidad Dinamarca aprueban el matrimonio gay en las iglesias el parlamento le dio el ok a una ley que permite a las parejas del mismo sexo casarse bajo la religión luterana de ese país el 80% de los daneses pertenece a ese credo ya lo veis ahora se verán obligados a casar en las iglesias aún el párroco el obispo el cura el que sea que va a casarlos aún podrá optar y decir bueno yo por mi conciencia no lo hago pero habrá otro que deberá casarlos y esto ya en lugares que teóricamente son el centro del cristianismo como son las iglesias pues no solo va a pasar en las iglesias luteranas va a pasar en las otras iglesias la situación se está poniendo realmente en que la conciencia va a ser amenazada y aquí tenemos otra profecía Apocalipsis 13-11 este señor que veis aquí es el señor de Eurovegas que ya sabéis que quiere instalar teóricamente su gran negocio también aquí o en Madrid o en Barcelona se habla Las Vegas es un lugar de que como lo titularíais con una sola palabra vicio vicio podríamos también decir corrupción podríamos decir muchas cosas inmoralidades podríamos decir muchas cosas ¿no? el texto de Apocalipsis 13-11 nos dice después vi otra bestia que subía de la tierra nos está hablando de Estados Unidos recordad la segunda bestia no es la primera que es el Vaticano y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón ha habido un cambio un proceso de cambio en esa nación que Dios llamó en un principio para ser la liberación de su pueblo huyendo de Europa por la persecución religiosa y llega un momento en que también se van convirtiendo en dragón el magnate de Eurovegas apoya a Romney con 8 millones de euros y este señor que está pretendiendo ser el líder de la moral en Estados Unidos que ya sabéis que es mormón y que es el claro contrincante de Obama en las futuras elecciones de Estados Unidos que continuamente habla de la moral y volver a lo de antes etcétera etcétera resulta que deja tener su apoyo por este magnate de la corrupción del vicio para contribuir en su campaña bueno si realmente esa persona se convirtiera a Dios pues vale pero es que no es el caso para nada la doble moral una vez más doble moral pero bien esto a la gente seguramente le importará un bledo y hablemos de ciencia esta foto nos lo está diciendo todo dos rostros totalmente distintos por la edad ¿verdad? Japón caza la proteína de la eterna juventud hallan una proteína especial responsable del proceso de envejecimiento la C1Q esta proteína nos dice científicos japoneses han descubierto esta proteína que aseguran es la responsable de envejecimiento y que afirman han aprendido a controlar ahora lo que están intentando hacer es ese alargamiento de la vida y que además llegues con buena salud y con juventud hasta ser anciano o sea que verás a una persona con el paso del tiempo si esto sigue así dirás guapa y resulta que la guapa ya tiene 80 años bien suena muy machista quizás lo que he dicho pero puede ser una realidad esto sucede mucho por España los piropos se sueltan pero ¿qué quiere decir esto en verdad? que las personas sienten que siempre quieren ser jóvenes que no quieren envejecer porque no estamos hechos para morir estamos hechos para vivir eternamente ese es nuestro sentimiento dentro pero la vida pasa y por causa del pecado morimos porque así es es una ley establecida y hasta que no haya resurrección de los muertos cuando Jesús vuelva no habrá vida eterna en plena juventud y todo lo que haga el hombre va a ser sencillamente un parche por no querer buscar la vida eterna de Dios y los que ahora quizás pueden llegar a todo esto que aquí se habla quizás por llegar a todo esto olvidarán el acercarse a Dios y hablemos de control y diréis ¿de qué pinta Michael Jackson en plan zombie en el vídeo de thriller aquí? Rusia desarrolla arma electromagnética que volverá zombies a las personas ¿cómo? Vladimir Putin y su ministro de defensa anuncian el desarrollo de un arma electromagnética que aplicada directamente sobre el sistema nervioso central afectará a una persona hasta reducir su propia voluntad ¿hasta qué punto estamos llegando? pues id pensando cuando haya la persecución religiosa más grande de la historia para los guardadores del sábado lo que va a marcar precisamente el fin de todo ¿con cuántas cosas nos vamos a encontrar? Helen White ya dijo que no nos podemos llegar ni a imaginar cómo sería ese momento yo creo que ahora cada vez estamos viendo más vislumbres de qué podemos llegar a encontrarnos quiere decir todo esto que como nosotros no tengamos clara nuestra relación con Dios súper íntima nuestras mentes van a quedar desquiciadas por todos lados se está atacando nuestras mentes de continuo por todos los sistemas pues no eran suficientes ya veis aún habrá más aún habrá más y bien pues hablemos de salud y apuestos para terminar los niños de la ciudad son más propensos a ser alérgicos que aquellos que viven en el campo recordad las palabras de Helen White que ya leímos aquí las enfermedades que llegan en las ciudades la gente del campo no las tiene tanto porque el aire puro los ayuda mucho en las ciudades el aire está más corrompido es más fácil que sucedan estas cosas Helen White lo escribió ya veis que hace 100 años que 100 años más y bien la ciencia sigue demostrando sus palabras como ciertas por tanto deberíamos tener a nuestros hijos ¿dónde? ¿en las ciudades? no la organización mundial de la salud alerta de que los gases de la combustión del diésel provocan cáncer ¿y esto no lo han sabido hasta ahora? ¿de verdad pensáis que esto no lo han sabido hasta ahora? ¿o es que no ha interesado decirlo hasta ahora? porque ahora se quiere hacer un cambio en el mecanismo de los automóviles es interesante porque ya veis que nos dice aquí ha reclasificado los gases del diésel desde el grupo 2A de probables cancerígenos al grupo 1 de sustancias que tienen relación concreta con el cáncer estima evidencias de su relación con el cáncer de pulmón y vejiga pero llega un momento en que también habla de la gasolina los gases generados por la gasolina se clasifican como posiblemente cancerígenos parece ser que a uno les interesa bastante el cambio del todo pero el diésel parece ser que va a tener los días contados ya veis algo va a suceder cuando esta gente habla de estos modos algo van a cambiar en la sociedad y sigamos dormir muy poco despierta el deseo de comida basura bueno hay personas que se ríen si veis los comentarios sobre esta noticia de que hay personas que duermen muy poco y no tienen ganas de comer esto les da por comer fruta y tal pero el estudio está allí según ellos dicen el hambre y los hábitos alimenticios relacionados con el sueño son generados en parte por unas glándulas intestinales del apetito las redes cerebrales asociadas con el deseo se activaron más cuando las personas no habían dormido y vieron fotos de comida basura mirad hasta que punto nuestras mentes pueden ser vulnerables cuando nosotros no nos cuidamos de nuestro propio sueño es necesario dormir las horas adecuadas y cuando toca porque esto es vital para nuestro sistema nervioso y para nuestro equilibrio en todos los sentidos si nosotros no dormimos las horas correctas porque nos pasamos más horas trabajando de la cuenta porque vemos más la tele porque hacemos mil y una tonterías menos dormir cuando toca porque es que queremos vivir se dice así podemos quedar afectados para lo que luego vayamos a comer y ya sabéis que luego la relación de lo que comemos con nuestro cerebro es sumamente directo y ahora me dirijo especialmente a los cristianos si nosotros debemos tener una cabeza clara para entender las cosas de Dios y prepararnos para todo lo que viene no debemos cuidar también nuestras horas de sueño hablamos mucho sobre la alimentación el aire puro y demás y el dormir mirad ¿qué os sucede cuando dormís poco? ¿no estáis alterados de nervios normalmente? sí ¿la sociedad cómo está? ¿por qué? la gente duerme poco duerme a malas horas y con mala calidad de sueño el sistema nervioso se excita y automáticamente ¿qué comporta eso? agresividad yo me pregunto ¿Jesús dormía poco? Jesús hacía algo además de dormir y que la Biblia registra muchas veces y es que él se iba pronto siendo de noche no había ni amanecido se iba pronto al monte a orar y estaba en perfecta comunión con su padre y gracias a eso recibía la fuerza de Dios para hacer todo lo que hacía y decir todo lo que decía nosotros dormimos mal poco y oramos menos podemos ser dignos representantes de Cristo el mundo necesita cristianos de verdad y ser cristiano significa ser semejante a Cristo en esto todos debemos ponernos las pilas las personas que habían dormido mal deseaban pizzas y hamburguesas que cosas pues bien hasta aquí la conferencia en esta primera parte ahora lo que vamos a hacer es un leve descanso y vamos directamente a pasar a la sexta parte de la serie ya de puertas dimensionales de la